Música Te propongo un juego mental. Trata de imaginarte ese ambiente en el que estás sin alguno de los recursos naturales que te rodea. Imaginate, por ejemplo, ese lugar sin la madera. Cambiaría mucho, ¿no? Sería muy distinto. A veces estamos tan habituados a convivir con los recursos naturales que perdemos la dimensión de la importancia y también de su origen. El ejemplo de la madera es un ejemplo tangible. Pensalo con el aire. Trata de imaginarte un lugar sin aire. No podríamos siquiera vivir en un espacio sin oxígeno. En este ciclo buscamos conocer la historia y el presente de estos recursos en la Patagonia. Intentamos conocerlos sabiendo que la relación con el hombre y con la economía muchas veces genera tensiones en torno a su preservación. Bienvenidos a una nueva emisión de Recursos Naturales. Música En este porcentaje se pregunta por qué el planeta se llama Tierra y no Agua. Y como todas las preguntas de Mafalda, guarda cierta verdad. El 71% de nuestro planeta está cubierto por agua. De ese porcentaje, el 95% corresponde a océanos y mares. El resto se divide. 1,5% en los casquetes polares y glaciares. Otro 1,5% en las reservas acuíferas subterráneas. Y un 1% restante corresponde a ríos y lagos. ¿Qué quieren decir estos números? Que si bien al mirar el globo terráqueo vemos mucho celeste representando agua, es muy poco el porcentaje que puede utilizarse para consumo humano o para riego. La intención en esta emisión de Recursos Naturales es conocer la importancia del recurso hídrico en nuestra región. ¿Qué podemos adelantar al respecto? En primer lugar, en la Patagonia el recurso hídrico está presente en todas sus formas. Lagos, ríos, costas de mar, reservas subterráneas y también glaciares. También vamos a conocer los principales recursos hídricos que atraviesan las provincias de Río Negro y Neuquén. Por otro lado, el agua y la acción del hombre juntas transforman por completo las economías de la provincia. Pensemos en el caso del Alto Valle. La posibilidad del riego a través de las acequias que comienzan en el siglo pasado permitió el desarrollo de la industria frutícola. Y como vimos también en la primera emisión de Recursos Naturales, el recurso hídrico le permite a Neuquén generar energía hidroeléctrica para todo el país. El agua da vida y transforma. Vamos a conocer el recurso hídrico en nuestra región, su aprovechamiento y su necesidad de cuidarlo. Agua, el tema del día en Recursos Naturales. El agua en las provincias de Río Negro y Neuquén es un elemento transformador. Podemos definir los principales cuencas de esta región a partir de las líneas que se dibujan desde el río Neuquén, el río Limay y el producto de su confluencia, el río Negro. La presencia de este líquido fundamental en la Patagonia no siempre tuvo esta forma. Millones de años atrás, el agua en esta región eran mares y océanos. El agua en nuestra región está presente en sus formas más diversas. Mar, glaciares, reservas acuíferas y lagos. La relación de este recurso con los pueblos de la Patagonia es múltiple. La idea del agua en la región patagónica hace pensar que está presente en toda la región. Sin embargo, sus cursos atraviesan zonas puntuales y hay lugares donde el agua potable o para riego es de difícil acceso. El agua en la Patagonia está presente en distintos aspectos que tienen que ver con la economía. En los valles del río Negro, el agua permite, a través del río, de embalses y de acequias, mantener y rigada toda la producción de frutas y verduras. Además, es motor de importantes diques y represas que favorecen la provisión de energía eléctrica a otros lugares del país. El dique Ballester, la hidroeléctrica Cerros Colorados, Casa de Piedra, Salto Andersen, la represa de Piedra del Águila y el Chocón, entre otras. Agua, como te deseo, agua, te miro y te quiero, agua, corriendo en el tiempo, agua, bailando en manos del sol. Agua, sal de mi canilla, quiero que me hagas coquillas, siempre sonido, sonriente, dame que es grande de mi confusión. También el agua es un elemento fundamental para hacer de la región patagónica una región turística, desde el aprovechamiento deportivo del agua, pasando por la pesca, hasta el simple hecho de disfrutar el aire libre al costado del río o en la costa. Agua cayendo del cielo, agua con furia y sin freno, lava todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición, guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos, barcos, montañas y sueños, todo, descansa en tu corazón. La cuenca de los ríos Negro, Limay y Neuquén tiene una superficie de más de 140.000 kilómetros cuadrados, albergando en su recorrido una población de más de 700.000 habitantes. El aumento de la población en el Alto Valle durante los últimos años han generado un gran impacto en nuestro ambiente. De esta manera, ambientalistas y técnicos de la región coinciden que la cuenca carece de un ordenamiento territorial. Las consecuencias más directas recaen en la pérdida de biodiversidad y en la contaminación por residuos y líquidos cloacales sin tratamiento. El otro gran debate del agua en nuestra región tiene que ver con su cuidado frente a la contaminación potencial de los proyectos mineros. El agua es ordenadora de toda vida. Si solo lo definimos como un recurso, limitamos su concepto a la idea de aprovechamiento. ¿Por qué no pensar en protegerla, en cuidar su calidad, en convertirla en un elemento activo que exige diversas atenciones, estudio e investigación y, por sobre todo, debate y compromiso ciudadano? Juntos 200, Arkansas Juntos 2, Kansas Juntos 2, Kansas Si solo lo definimos como un recurso medio y, por sobre todo… Jorge Mariah Juntos 3, Kansas Valle del nel believe Juntos 4, Arizona Juntos 3, Kansas Agua, un recurso fundamental para todas las especies conocidas, un recurso que muchas veces no le damos el cuidado que requiere. ¿Vos qué pensás sobre el agua? ¿Deberíamos hacer más para preservar este recurso hídrico? Esperamos tu opinión en las distintas vías de contacto. Si querés, por ejemplo, escribirnos por Twitter, somos arroba Recursos N. También podés encontrarnos en facebook.com barra Recursos N. Y además, también podés ver informes anteriores y emisiones anteriores de este ciclo en youtube.com barra Recursos N. Momentos de hacer una pausa en este programa. En el próximo bloque vamos a requerir la opinión de especialistas en la cuestión hídrica en nuestra región, tanto en Río Negro como Neuquén. Además, en nuestro laboratorio digital vamos a estar conociendo las cuencas acuíferas que atraviesan las provincias patagónicas. Todo eso después de la pausa aquí en Recursos Naturales. Ahora el interruptor se enciende más temprano. Desde las 7 te interrumpimos el habitual repaso informativo de la mañana. El interruptor. De 7 de la mañana a 9 en la 91.1. Radio Versión. Publicite en el Centro de General Roca. Publicite en GigaLed. Contacto 0298-4420-220. GigaLed. Encende Radio Versión. Ideas urbanas. En la 91.1. General Roca.